Ok, no sé qué c*** me acabó de pasar ahora, pero fue algo muy extraño, nunca me había sucedido algo así. Sentí que había un niño que me estaba llamando, que me estaba diciendo algo. ¿Podrías decirme tu nombre? Por favor, manifiéstate. Dime algo. Dios. Otra vez me siento. Cada vez que digo que se manifieste, que use mi energía, ahí acaba conmigo. No entiendo por qué. Es increíble. ¿Eres el niño que ven aquí? ¿Ven? Hay algo aquí. Este lugar nunca había sido investigado, familia. Por primera vez está siendo investigado. Hola, si hay alguien aquí, por favor, ¿podría comunicarse conmigo? ¿Me podrías decir tu nombre? Por favor. ¿Eres la mujer que ven aquí también? Emma. Emma. ¿Qué? Hola, Emma. ¿Hay alguien más contigo? ¿Hay otro espíritu más aquí? ¿Una energía más que quiera comunicarse, por favor? Camino Dilan Huerte. Oh, my God. Bro. Bro. Camino de la muerte. O sea, las vías del tren es el camino de la muerte. Ahí fallecieron personas. ¿Qué? Emma, ¿acaso estás aquí? Necesito advertirte. ¿Qué? ¿Advertirme de qué? ¿Que algo malo me pueda suceder aquí o algo así? Déjame saber, por favor. Cuando empiezan a advertir, siempre pasa algo malo. 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 Ok, estoy escuchando voces de personas. Ok, ok. Vámonos. Vienen unos hombres. Vámonos. Amplón. Vienen unos hombres. Vienen unos hombres. Tengo todo. F***, man. Es una m****. Es una f*** m****. Hicieron una emboscada. Posiblemente yo no sé si para robarme o qué onda No los veo Ah, están en el techo estos hijos de p***